Y antes de recibir a mi próximo invitado voy a repetir el concurso que tenemos hoy con la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. Etexa que nos pregunta hoy qué otra opción tiene usted además de las oficinas comerciales de Etexa para recargar su servicio Nauta Hogar que son muchísimos los servicios Nauta Hogar que tenemos ya en la provincia. Qué otra opción o qué otras opciones además de las oficinas comerciales en las que usted va y compra este servicio usted puede adquirir o actualizar en este caso recargar su servicio Nauta Hogar. Repito que tenemos de regalo una tarjeta de recarga de teléfono celular que la estoy mostrando en pantalla. Una tarjeta de 5CUC que estamos mostrando en pantalla es el regalo para aquella persona que sea el primero en contestar o hacerlo correctamente y que estaremos acá sorteando con este concurso interesante que nos trae hoy Etexa. 23 42 52 88 es el teléfono por el que se puede comunicar con frecuencia 12 y decirnos cuál es o cuáles son las opciones que usted tiene para recargar Nauta Hogar además de las oficinas comerciales de Etexa. Ahora sí recibo a mi próximo invitado Reynier Velázquez Teniente Rey. Un placer tenerlo por acá. Destacado cantante, compositor de nuestra capital provincial que lo vemos mucho en actos políticos, en momentos en que siempre la población sigue sus canciones con gran contenido patriótico, lo cual se agradece sobremanera al rescate de las tradiciones patrióticas en nuestra música. Nos trae un interesante proyecto antes de hablar de tu carrera musical que sé que va en ascenso rey. Háblanos entonces de en qué consiste el proyecto Mi Mochila, Cuba en Mi Mochila, exacto. Bien, buenas tardes Alain, buenas tardes a toda la teleaudiencia de nuestra provincia. Bueno, el proyecto Cuba en Mi Mochila es un proyecto que surge en el movimiento juvenil martiano. Se me dio la oportunidad de hacer este proyecto aquí en nuestra provincia y desde finales de abril de este año, el curso pasado y hasta mediados de junio, estuvimos haciendo la primera parte de este proyecto, que consiste en visitar todas las escuelas, las 1066 escuelas aproximadamente que tiene nuestra provincia, con una sola pregunta. Si nuestros jóvenes, si nuestros niños, nuestros pioneros, tuvieran por una cuestión u otra que abandonar su sitio de origen, esa nostalgia que nos queda siempre, esas cosas que nos identifican como cubanos. Yo siempre la pregunta con la que llego con el proyecto es, ¿qué llevarías de Cuba en tu mochila? Ah, ya. Los muchachos van construyendo un conocimiento y en la medida que ellos van llenando esta mochila que no tiene zíper, no tiene costura, es una mochila que solo se asemeja al tamaño del corazón donde cabe todo lo que se quiera poner de nuestra isla. Vamos haciendo una propuesta musical que esté vinculada a las cosas que ellos nos van comentando que llevarían en su mochila. Hemos logrado hacer hasta la fecha 36 presentaciones que han vinculado 47 escuelas y más de 10.000 estudiantes. El curso que recién culminó, pero ya para el curso que viene hay una propuesta de desarrollar más de 100 presentaciones en todos los municipios de la provincia. Ya estuvimos en Cautocristo, en Río Cauto, en Yara, en Guisa, en Jiguaní y parte de Bayama. Y pretendemos estar en Río Cauto nuevamente, comenzando el proyecto Cuba en mi mochila del curso que próximamente comenzará, en la escuela de los Guayitos. Los Guayitos. Allí en la carretera central entre la entrada de Río Cauto y Bado del Yeso. Allí está esa escuelita, allí vamos a estar con los niños de Río Cauto. Iniciando el proyecto y posteriormente queremos estar en Bartolomé Masó para dar inicio o dar continuidad a este proyecto en la zona montañosa de Bartolomé Masó. ¿Cómo has visto la acogida de los pioneros, de los niños estudiantes en los lugares que ha estado ya a reír? Bueno, ha sido muy conmovedora la acogida. Realmente los niños, los jóvenes y adolescentes, porque hemos llegado hasta las enseñanzas preuniversitarias y técnicos profesionales también, desde el preescolar, se han identificado, y entre las cosas que más mencionan ellos que llevarían en su mochila, están principalmente nuestros símbolos patrios, los principales próceres y hechos históricos de nuestra patria, pero identifica también las tradiciones de cada uno de los lugares. Esos micro lugares donde viven ellos. Esos micro lugares donde están. Recuerdo el poblado del coco en Yara, los niños nos decían que llevarían el arroz. No el arroz con zumo que vemos todos los días en el plato, sino ese arroz que se cultiva y que ellos como nadie saben cómo se produce. A planta del arroz. Como nos decían en Guisa el Café, también hijos de productores cafetaleros de esa zona montañosa de Guisa. Y creo que el impacto del proyecto ha sido satisfactorio. Agradecer desde aquí a los muchachos de la Unión de Jóvenes Comunistas, al Movimiento Juvenil Martiano, tanto en la provincia como a nivel nacional, que estuvimos con ellos también haciendo un recorrido por varias provincias orientales, y muy especialmente a la Dirección Provincial de las Direcciones Municipales de Educación y Cultura que han tenido a bien colaborar con el desarrollo de este proyecto. Y que espero que nos sigan ayudando para poder llegar a las 1066 escuelas en los próximos años, estar en todo. Pero cómo no, además es un proyecto que tiene un impacto sociopolítico muy importante en la consolidación de los valores y también en el rescate de las tradiciones. Nos parece muy bien que los niños también estén integrándose ya a este proyecto Cuba en mi mochila. Ahora Rey, háblanos de tu carrera musical. ¿Cómo estás ahora enfocado? ¿En qué estás haciendo en estos momentos? ¿Y qué estarás presentándote próximamente? Porque sé que tienes un concierto por ahí preparado para la familia de las meses. Bueno, hay un proyecto que estoy ventilando ahora con las Direcciones Municipales de Cultura en nuestra provincia, que va a tener como eslogan Haciendo Historia y que queremos que se desarrolle en cada una de las réplicas martianas. Es decir, son construcciones que se hicieron en casi todos los municipios de nuestra provincia. A imagen y semejanza de la casa natal de nuestro gobierno nacional. Queremos estar desarrollando ese proyecto allí para un poco ir al rescate de la historia, al acercamiento de jóvenes, adolescentes y niños a la historia a través de la música y también para aportar a la formación de valores. Es lo que nos tiene enfocado en el próximo año por lo menos, de conjunto con el proyecto Cuba en mi mochila, que vamos a estar llevándolo de forma simultánea por toda la provincia. Qué bien. Bueno, entonces yo te deseo mucho éxito en este proyecto que está dando tantos frutos positivos para nuestros niños, adolescentes y jóvenes que tanto necesitan que se les lleve así a sus localidades, a las más intrincadas, porque así es nuestra revolución, acercarse la cultura siempre a los niveles más alejados de la capital provincial y de los circuitos más urbanos. Gracias entonces, Reynier. Reynier, Teniente Rey, como lo conocemos, que siempre nos está delitando con su buena música. Y también te propongo entonces música, pero para aquellos que están de cumpleaños en esta jornada. Tenemos felicitaciones hoy en Pío Rosado, número 427, a la joven Dayana Ramírez Corona, que hoy está celebrando junto a toda su familia y la felicitación muy especial de parte de su papá, Jorge Ramírez, que nos acompaña por estos días acá en Bayamo. También en la calle 9 del reparto Francisco Vicente Aguilera estamos saludando a la fiel televidente Liliana Frías, que está de cumpleaños en el día de hoy, de parte de su esposo Adonis, de toda la familia y por supuesto de sus vecinos. En Bartolomé Mazó, la felicitación para Maguenia Hernández. Maguenia Hernández está cumpliendo años en el día de hoy, de parte de su hija Maidenis, nieto Tonito y del resto de la familia. En el reparto Siboney, acá en Bayamo, estamos felicitando a Dayana Rosales Ramírez, de parte de su mamá Milka y demás familiares. Y en el reparto Antonio Guiteras, también a Darian, que está de cumpleaños, Darian Ledea, de parte de su tía Mayra y demás familiares. A todos los compañeros que la pasen muy bien, salud, paz y muchísimo amor de parte del colectivo y una pausa musical.